Todavía puedes ser parte del proceso electoral 2016-2017. ¿Quieres trabajar y ser parte de un Consejo Municipal Electoral? Tienes hasta el 20 de diciembre para presentar tu solicitud ante el Ople. La convocatoria y los requisitos los puedes encontrar en el portal www.plever.org.mx Consulta nuestras redes sociales. Sé parte de un Consejo Municipal Electoral. Porque tu participación construye el futuro de Veracruz. Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.